Ay, mamita, mami, la verdad que tú tienes una clase de suerte. Va, date una cita para... Mira, muchachas, yo no puedo decirte que yo entré en este país con el pie derecho, porque honestamente tengo que reconocer que cuando la balsa aquella chocó contra Kibis Kemp, yo no caí de pie, yo caí toda rodando así en la arena. ¿Tú no te acuerdas? Ay, mami, claro que me acuerdas, pero a mí no me gusta que tú hablas de esas cosas feas. Mami, tremenda maravilla te dice. Tremenda maravilla, la verdad que falla. Yo fui la first person que entró a este país en vez de con la ley de esa de pie seco, pie mojado, boca seca, boca mojada. Yo estuve tragando arena a día, yo creo que todavía tengo arena en una calle. Ay, mami, ya, ya. Pero llegamos, estamos aquí. Lo importante es que mira, que ahora estamos aquí, todo te ha ido bien. Mira, te dieron custa, Medicaid, ayuda económica y ahora para colmo, Plan 8. Plan 8, oh, my God. Dios es blessing la United States for Company. Tú te acuerdas en Cuba, los descarados que ellos, diciendo que este va a ir a malo. Mira, muchacha, una Plan 8 que voy a pagar baratico. Mándale a la FICO, uno se tenía que meter tremenda cola. Eso sí, no joda. Deja que papi se entere, mamá. No sé qué tiene, eso va a ser lo más grande. Papi. Buena por aquí. ¿Cómo se me va? ¿Qué hagan? ¡Surprise! Look at, look at tu house. Look at tu house. Ven acá, ven acá, ven acá, mixta. ¿Y esta caja? Mixta, pues tu madre no me vaya a decir que nos botaron para la calle, mixta. Te dije que pagara la renta rápido, mixta. Y que te regala la suya el mes que viene, mija. Ay, Manolo, no hables basura, que no es eso. ¿Cómo que no es eso, mixta? Yo no puedo estar en la calle, mixta. No puedo estar en la calle, me va a dar neumonía, chica. ¡Mijo! No, cállate la boca, deja que te explique. Esta es la mejor noticia que nos ha pasado en la vida, Manolo. Listen to me. Nos dieron un Plan 8. Mixta, en la calle 8 también hay toda la desesperia, mixta. Y llueve. Ay, Dios mío, Dios mío. Ay, no, mi qué mundo es este hombre. ¡Un Plan 8! ¡Ah! ¡Un Plan 8! Ya. Ven a, ven a camita, pero nosotros no somos tres. ¿Mañana que tú vas a meter cinco gente más aquí en el apartamento de servicio? ¡Ay, Dios mío! Que los del Banker se levanten en la mañana a hacer pan para que este hombre se lo... se lo... Niño, un Plan 8. Una cosa que tú aplicas como que tú eres pobre, de bajos recursos. Y te dan un apartamento, Manolo. El doble que este. De tres cuartos, uno para cada uno, Manolo. Y pagamos la mitad del precio, Manolo. ¿Un apartamento más grande? ¿Por la mitad del precio? Sí, Manolo. Oye, pero esto hay que celebrarlo, mixta, chica. Oye, mixta, pero... Mixta, pero... Mixta, la verdad que tú vayas... Mixta, que... Fueras de la candela. Tienes una suerte... Ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Y si me aprovechas para estregarte. Total, al final no haces nada. Lo siento mucho, Manolo. Pero yo nací con un star in the friend. ¿Una qué? Una estrella en la frente, Manolo. Bueno, yo habré nacido entonces con un guisazo en la narca, porque yo sí no tengo suerte para... Ya, Manolo. Mija, falta que me haces, porque esa guagua hay ataca del carajo. Hace más parada que un tren espiritual. Venga, hermano, lo que estás criticando tú, las guaguas de este country. Por favor, las guaguas de este country tienen aire acondicionado y wifi. Vas a comparar tú eso con lo que había en Cuba. No, no, no. No me gusta. Y ya está la, Myrta. Y los pijamas míos, y la media de dormir, y la camiseta, ¿dónde están? ¿Los boté? ¿Cómo? Los boté. ¿Cómo que lo botaste, Myrta? No, no, no. Ahora vamos a tener más dinero. Yo te compro ropa nueva. Me voy a botar mi pijama, Myrta. Recuerden que tú me llamas a Cuba, que tenía un pajarraco aquí pintado y decía, ¡Vivas los Panamericanos! ¡Eso no es un pajarraco! ¡Es el tocobán de los Panamericanos del 91! ¡Que yo trabaja en el security! ¡Ay, el tocobán! ¡Es Cuba, el pan no se puede ir a la escuela! ¡Es el hermano, es enojado, gritando! ¡Mira, ahí está el manager! ¡Cállate la boca con él, compórtate! ¡Hermano! ¿Hermano, no es como tú? ¿Hermano, ok? ¿Hermano, no es como tú? ¿Hermano, no es como tú? A pint, es cinco, dice cinco. Mirta, ok, your country is ready, ok? ¡Yeah! Just sign here, and I can move when you want. ¡Yeah! ¿Qué digo, Mirita? ¿Qué digo? ¿Mam, tú no entendiste nada? No. Mami, que ya están ready los papeles, que si firmamos, nos jugamos cuando quieras. ¡Oh, my God! ¡Oh, gracias, Caridad del Cobre! ¡Gracias, Bartolomé de la Casta! ¡Gracias, San Isidro de los Azulejos de la Quina de Texas! ¡Gracias, In the Country! ¡A la United, Stelford! ¡Dios blessing! ¡Mami, acá me firmé my job! ¡Just blessing! ¡Blessing to you! Bueno, pues cada cual ya tiene su cuarto, ¿eh? Ya, pues ahí puedo roncar cuantas veces me dé la gana. ¡Sí, hermano! Mi papá es tan feliz con las tres habitaciones. ¡Ah, ¿ya? ¡Blessed! ¡Va por mí, vos, mamá! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Digo yo! ¡Espérate, mami, que aquí va a ser malo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Let me tell you a mamá, don't you? When your mamá applied for this plan, she said it was a single mother. ¡Oh, yeah! So she can move with Manolo. ¡Pipa, no soy yo! ¡Qué bolas! ¿Qué es lo que está hablando este? ¡Papi, cállate la boca! ¿Tú no ves que la cosa se puso malo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Es que tú aplicaste el plan ocho como madre soltera y ahora nos podemos jugar tú y yo, pero mi papá no puede ir. ¡No me diga! Así que es madre soltera, ¿no? Tú no llevas un año aquí, Mita, un año no llevas aquí y ya me está dando la mala. ¡Cállate la boca, ya hablo abajito, que esto lo arreglo yo! Tenía que aplicar como madre soltera, porque si yo no me daría el apartamento debajo, cállate la boca. Mi hija, yo no sabía, pero yo decímosle quién se va a enterar. Manolo llega tarde de trabajar, lo metemos por la ventana de atrás. Sí, como si yo fuera un ladrón, ¿eh? ¡Como si yo fuera de mierda! ¡Cállate la boca, madre! Eso no lo podemos hacer, esta gente no son bobas. Aparte aquí si nos cogen en eso, nos cogen presas. Pero tanto así como que presas. Sí, mami. Ay, qué horror, qué horror. ¿Cómo te perdimos la ventana? ¿Qué va a dar suerte? Yo tengo esta ventana. Te lo digo, te soy una talad. Tanto vivir en un cuartucho en la mala vieja y ahora que es cuchitril este y cuando se me da mi oportunidad no puedo. Después de tanto sacrificio, después de remar como una perra en esa balsa. Mita, Mita, el que remaba era yo. Yo era el que remaba. ¡No está bien! Pero ella llevaba la grújula y le rezaba a la mijecita en la caridad del cobre, coño. Que soy una reventada, que soy una talad, que nunca voy a poder ser feliz en esta life. Mami. Bueno, Mita, lo que hay que oír, ¿no? Ya que te quieres separar de mí tanto y te interesa tanto esa raza, yo me voy entonces para la calle y que me pique el moquito y que me coge el cica total. Yo soy un cicao. ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Manolo! ¡Manolo, ven acá! ¡Qué órbita! ¡Manolo, no te vayas! ¡Quédate ahí! La vida es así. Me casé con un cretino que no sirve para nada, está todo enfermo, no gana un kilo, estoy muerta de hambre, pero tú eres mi esposo, Manolo. ¡Y ni modo! ¡Nos chivamos todos juntos! ¡Dile que no voy a single! ¿Cómo se dice? ¡Sign! ¡No voy a sign nada! ¡De aquí vivimos todos juntos! ¡Gracias, mi amor! ¡Qué bonita palabra, mami! ¡Vamos pa'l cuarto, vamos! Yo te prometo que no me voy a quitar ni el pijama... ¡Ay! ¡Y mi pijama en el de... ¡Mi pijama! ¡Me botaste mi pijama! ¡Ahora sí, me imaginé que me voy a comprar entonces mi pijama en más! ¡No, Manolo, el pijama está en la basura! ¡Te chivaste bastante! ¡Que te tengo aquí en la casa y no voy a poder cogerlo! ¡Pero tú, no me pijama! ¡Me pijama! ¡No me pijama! ¡Y fíjate, no me deja de eso! ¡Codo en la casa y te meto a la escase de espacio! ¡Qué te parece! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¿What happened? ¡No, what happened! ¡Eso es lo que digo yo! ¡¿Qué pasa, ay, alía?! ¡Es para el estrés! ¡Ya encontré! ¡Un, dos, tres! ¡Tiene tres! ¡Es para el estrés! ¡Ya encontré!